muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y gente en este vídeo tenéis una nueva misión de la semana número 10 en esta misión tenemos que eliminar a un jugador antes de que comience la primera fase de la tormenta ahora os mostraré cómo completar esta misión pero antes que nada si sois nuevos aquí en el canal recordad suscribiros que así ayudáis a que este canal siga creciendo así que bien gente a suscribirse y vamos a completar la misión para esta misión chicos lo que tenemos que hacer básicamente es lanzarnos lo más rápido del autobús y si puede ser aterrizar en una ubicación que caigan bastantes jugadores ya sea por ejemplo aquí que eso no es simple que hay bastante gente incluido bots así que aprovechad porque esta ubicación suele caer bastantes bots y bueno antes de que aparezca el primer círculo de la tormenta o el comienzo de la primera fase de la tormenta que sería básicamente el círculo eliminar a un jugador vale aquí como podéis ver acabar el tercer uno por ahí habrá aterrizar otro y ahí tenemos otro jugador y bueno a ver si conseguimos por aquí alguno más rápidamente que sería esta pistolita de aquí y bueno vamos a ver si podemos eliminar ahí estaría y justamente con tumbarlo ya sobraría como podéis ver misión completada gente no tiene ningún misterio solamente mientras más rápido te desperdice mejor eso sí vale y mientras más rápido pagáis esto pues mucho mejor vale así que nada más gente si os ha gustado el vídeo pues deja por ahí un like suscribiros y ya sabéis código sin sangre en apoya a un creador que así ayudáis muchísimo mi canal nada más gente nos vemos en el siguiente vídeo chao chao